Hola amigos, te presento mi bebé y el nuevo bebé de Supernova Foneche, Baby Nova. Mi bebé voló para verificar los famosos paquetes que Supernova Foneche ofrece, donde sus clientes compran una recámara principal y escogen una sala, y un comedor y una segunda cama como para sus niños o su cuarto de huéspedes, y una televisión absolutamente gratis. Dije gratis, baby. Así que acércate a cualquiera de las mueblerías de Supernova Foneche para que te tomes una foto con Baby Nova. Supernova Foneche y Baby Nova ahora sí que están quemando la competencia. Supernova Foneche.